¡Hola! Mi nombre es Alejandra Landeros y soy la monitora del taller de cosplay de la Corporación Cultural de Puente Alto. En este vídeo, la clase número 1, vamos a hablar un poco de lo que trata el cosplay. También vamos a comenzar a pensar y elegir a un personaje que ustedes quieran hacer y materializar el proyecto de aquí a que termine el taller y también quiero saber un poco sobre su percepción del cosplay, lo que ustedes saben, si ya han hecho cosplay antes, si solo lo han visto, etcétera, etcétera. Primero, para los que me conocen, soy Alejandra Landeros, pero mi nombre artístico en el mundo del cosplay es Norikosplay o Norikosama, que era el antiguo nombre que tenía yo. Bueno, yo hago este taller, lo he hecho hace ya 2 o 3 años atrás, primero de forma particular y ahora, gracias a la Corporación Cultural, lo hago por la Municipalidad de Puente Alto. Bueno, el taller comenzó primero siendo un taller solo para 2 meses, pero ahora lo vamos a hacer que se estén en el tiempo hasta final de año. La idea de este taller es que entre todos, entre ustedes, entre yo, la monitora, vayamos aprendiendo diferentes técnicas que están insertas en el cosplay, ¿ya? Primero que todo, sí, les voy a hablar un poco de mí, para los que no me conocen. Bueno, como les dije, mi nombre artístico es Norikosplay. Yo hago cosplay hace unos 8, 7, 8 años, aproximadamente. Mis personajes favoritos son los de anime. Mi fuerte, podría decirlo, que son con los trajes tradicionales japoneses. Me gusta mucho la cultura japonesa. He participado en muchos eventos acá en Chile, en el norte, centro-sur, también en otros países, principalmente en Japón, ya que yo con mi pareja ganamos un concurso acá en Chile, el que nos dio la opción, la posibilidad de poder representar a Chile en Japón, en la World Cosplay Summit, que vendría siendo como un campeonato mundial de cosplay, donde se convocan a parejas de todo el mundo, o la mayoría de los países del mundo. Entonces, puedo darles muchos consejos o tips, ya sea en el tema de confección, en el tema de preparación y de concursos. También, no es mi fuerte, pero lo manejo teóricamente, teóricamente, lo que es el tema de props y de armaduras, etcétera. Porque yo no, o sea, he trabajado directamente en materiales, pero mi pareja, con la que yo vivo, él es el que tiene las herramientas y los materiales para trabajar todo lo que es goma eva, pinturas, etcétera. Ya. Les voy a mostrar unas pocas fotos de trabajos que he hecho. Son fotos de cosplay activos, pero para que tengan una idea, más o menos. Ya. Esta es una foto de bastante años ya, que es de un personaje de la serie Guns, que se llama Raika. Aquí para que vean un poco el trabajo con armaduras. Esta es la armadura de yoga, de cisne. Esta es una versión femenina. Esta es una versión femenina de Hades. Esta es una versión propia que hice de Ciel, Phantom Fight de la serie Kuro Chizuji. Aquí hay otras fotos de la armadura de cisne. Bueno, este es uno de mis cosplay favoritos, que es el de Az Azuka de Evangelion. Este es de Oruja, de Clover, de Clover, de Las Clans. Este es de Yuko, también de la serie de Las Clans. Este es de Hilda, de Polaris, de 6 estrellas. Este es de Ayato, de Diabolic Lovers. Y este también es de Yuko, una de los nuevos cosplay de Yuko que hice. Bueno, estas son algunas, algunas referencias de todos los cosplay que he hecho, que he hecho muchos. Y como les he dicho, durante mi viaje a Japón en el concurso y después volví a Japón siendo alumni, he aprendido muchas cosas que les enseño y tengo muchas ganas de enseñarles a la mayoría de los cosplayers que puedan ir superando sus niveles de confección o de preparación o de lo que estén haciendo. Para facilitarles o darles nuevas ideas, refrescarles un poco también la mente con nuevas cosas que yo pude presenciar, pude ver y pude consultar como le hicieron ayer. Ya. Ahora les voy a explicar en qué consiste el taller. Ya voy a... Tengo una pizarra pero creo que me la voy a hacer. Bueno. El taller yo lo separé en cuatro secciones, que para mí son como las cuatro áreas que encierra el cosplay. Que la primera es el tema de la creación y confección. O sea, todo lo que es hacer moldes, aprender sobre telas, aprender a usar la máquina de coser, hacer... Como se dice... Lo dije, haciendo moldes, pero moldes... Básicos. Que aprendiendo los moldes básicos, se pueden hacer las transformaciones para usarlas al cosplay. Y aprender a tomar medidas, aprender también a hacer su propio maniquí para poder probarles sus trajes o los avances que vayan haciendo al maniquí con sus propias medidas. Esa es la primera parte. Lo que es creación y confección. La segunda parte de este taller es el tema de props y armaduras. Como les dije, yo manejo de forma muy teórica lo que es props y armaduras. Pero para enseñarles a ustedes pido ayuda a otros compañeros cosplayers o incluso a mi pareja para que les den más tips y más herramientas para lo que ustedes necesitan aplicar. En props y armaduras vamos a ver la gama de materiales que se pueden utilizar para poder hacer el proyecto que ustedes quieran. Ya sea armadura, ya sea props. Que props es todo lo que significa... Todo lo que son las armas como de utilería. Son réplicas pero que no son hechas de matal. Por eso se usan mucho lo que es goma eva, madera, gorla y muchos otros materiales que van saliendo constantemente. Y la idea también es tener como actualizado el listado común de materiales que se utilizan para hacer estas cosas. También técnicas. Porque cada material tiene su forma especial de tratamiento. Hay algunas cosas que para unos materiales sirven, para otros no. Hay algunos que dan un resultado en un material, en otros da otro tipo de resultado, etc. También las herramientas que se necesitan, los cuidados que hay que tener. Todo eso lo vamos a ver en la segunda etapa de este taller. La tercera etapa, o el tercer ciclo de este taller, es lo que es maquillaje, pelucas y natas de contacto. Todo lo que es ya aplicado a tu cuerpo. Ya vamos a ver técnicas de maquillaje. Cuidados, primero cuidado del rostro, cuidado de la piel, que es muy importante para que el maquillaje tenga un buen resultado. Tipos de maquillaje, también tipos de productos que se pueden usar para el maquillaje de cosplay y maquillaje diario. Y hablamos sobre las pelucas, sobre los diferentes tipos de pelucas. Sobre la forma de customizar algunas pelucas para ciertos tipos de proyectos que son un poco más complicados. Hay muchas técnicas para poder hacer pelucas. Siempre se va aprendiendo nuevas técnicas también todos los días. Digamos que viendo tutoriales de otros cosplayers de otras partes del mundo, siempre se van aprendiendo nuevas cosas. Y por último también el tema de los lentes de contacto, que es muy importante en el resultado final del cosplay. Ya del personaje que tú puedas representar, el tema de los lentes de contacto es muy importante. Y para eso también cito a una amiga que tengo, que ella es proveedora de lentes de contacto. Y sabe mucho sobre los cuidados porque es un tema muy delicado. Porque son lentillas que te las pones directamente al ojo, hay personas que tienen problemas a la vista, hay lentes especiales, etc. En el último ciclo de este taller, ya cuando hayamos visto todo lo que es confección, creación, maquillaje, todo lo que es la personificación. Después vamos a ver en el último lo que son tips para las sesiones de fotos, para hacer fotos, para prepararse antes de una sesión de fotos. Y también analizamos algunos concursos o presentaciones por si ustedes están interesados en participar alguna vez en algún concurso o quieran hacer alguna presentación. Bueno, eso es lo que cierra el taller de cosplay anual. Como ven es un taller muy completo. La primera parte de creación y confección es un poco más tediosa porque vamos a enseñar a hacer los moldes. Hay que tomar medidas y van a necesitar materiales como reglas, reglas de sastre, que son un set de tres reglas. Que ya para la próxima clase vamos a comenzar a... voy a comenzar a pedírselas para que las vayan teniendo con tiempo. Ya la tercera o cuarta clase las vamos a necesitar. Ahora, como yo les dije, quiero saber un poco sobre la percepción de todos ustedes a lo que se refiere a cosplay. Y yo siempre les hago unas preguntas a todos mis alumnos en el primer día de clases. Y se las voy a dejar para que ustedes me las manden después de respuesta como tarea. ¿Ya? La pregunta es... ¿Cuál es su experiencia en el cosplay? Si han hecho cosplay antes, si no han hecho nunca, si han ido a eventos y les llama la atención y por eso te dan hacer cosplay, etc. etc. ¿Cuál es su nivel de experiencia? Los tipos de personajes que les gusta hacer. Ya sea personajes de anime, personajes de juego, de película, personajes propios, etc. ¿Qué es lo que más te gusta del cosplay? ¿O qué es lo que crees tú que te gustaría del cosplay? ¿Qué es lo que te llama la atención a ti del cosplay y sientes que, wow, de verdad quiero hacerlo por esto? ¿Y por qué decidiste tomar el taller? ¿Ya? ¿Por qué decidiste a entrar al taller y hacer tu propio cosplay? ¿Aprender a hacer tu propio cosplay y aprender técnicas para que tú mismo haga tu cosplay? Esas son las preguntas. Y otra tarea, que también les pido ya comenzando el taller, la primera tarea para todos, es que ya empiecen a visualizar algún personaje del que ustedes quieran hacer cosplay. ¿Ya? Visualizarlo, elegirlo, la idea es que todos comiencen con el cosplay o de un personaje que ustedes más se sientan cómodos, se sientan cariño, se sientan ganas de hacerlo con mucho cariño, con mucho amor. Porque eso al final, en el resultado final se nota. ¿Ya? Traten de, a lo mismo el nivel de exigencia o el nivel de dificultad que ustedes vean, porque con lo que vamos a aprender durante este taller, se les va a ir abriendo y expandiendo las ideas y cómo poder realizarlo. También, cuando ustedes ya definan el personaje, traten de definir qué tipo de materiales son los que van a usar o los que van a necesitar. Por ejemplo, necesito, en un cosplay necesito más tela, en otro tipo de cosplay necesitan más goma eva porque son armadura, tienen un prop gigante, etc. Otro es solamente maquillaje, algunas cosas de tela, etc. ¿Cuánto creen ustedes? Esta es otra cosa que les pido, que ustedes vean más o menos, calculen cuánto tiempo creen que se van a demorar en hacer ese cosplay, en hacer ese proyecto. Y lo otro es desglosar todos los artículos que ustedes creen que van a necesitar para hacer ese cosplay. Ya sea peluca, lentes de contacto, maquillaje especial, telas. Vamos a ver más adelante los tipos de telas que pueden usar para diferentes clases de cosplays o de trajes. Pero si ustedes no saben los nombres de las telas, los nombres específicos, le ponen solo telas para esto, telas para esta parte, telas para esta parte, y zapatos, etc. Todos los ítems que creen que van a necesitar para ese cosplay. Y, anexando eso, también les pido a mis alumnos que tengan una imagen impresa. No es necesario que la tengan impresa, pero que la tengan a mano y los dibujen. Dibujen el personaje o el traje que ustedes van a hacer. Que lo dibujen de frente, de costado y de la parte de atrás. Hay algunos personajes que es muy fácil encontrar sus fotos de frente, de costado y de espalda. Hay otros personajes que son un poco más difíciles de encontrar eso. Quizás tengan que investigar o meterse o ver de nuevo la serie, la película, lo que sea. Para poder sacar cómo está hecho el traje de frente, de costado y de espalda. Y hacerle un zoom o hacer aparte detalles que ustedes crean que sean importantes. Por ejemplo, detalles que ustedes vean, no sé, la costura, o el tipo de tela. O, por ejemplo, la armadura, si tienen algún patrón especial. La cantidad de botones, puede ser la textura que se puede ver en la tela. Si es transparente, si no es transparente, si es rogosa, si tiene movimiento, si es lacia, etc. Tratar de anotar todos esos detalles que ustedes vean y los dibujan aparte. Porque así ustedes van a entrar a asociarse más con el personaje. Y van a darse cuenta de muchos detalles que solo por ver la foto, aunque sea muchas veces, no se habían dado cuenta. Ya. Y haciendo eso, ustedes pueden comenzar a pensar qué tipo de materiales van a necesitar. No sé, ya sea tela tipo stretch, tela más lacia, como les dije antes, etc. Ya. Así que eso. Como... Tienen dos tareas. Como primera clase, para la que viene, la segunda, voy a necesitar que ustedes me manden los dibujos que les pedí. De los proyectos que ya eligieron. Del personaje que ya eligieron. Del cosplay, del traje que ya eligieron. Los dibujos de frente, de costado, de atrás. También hacerle detalle, el zoom a cada detalle. Ya sea a la tela, ya sea al traje, al maquillaje, a los ojos, a la peluca. Eso. Anexo a eso, lo que les dije yo, que tenían que definir... Hacer una lista y definir qué tipo de materiales van a necesitar. Ya sea a tela, goma, eva, maquillaje, etc. El tiempo estimativo y... El valor estimativo que van a... Eh... O sea, el valor. Me refiero a lo que van a necesitar ustedes de dinero para poder hacer el traje. ¿Ya? Y eso. Ah, y además las preguntas. ¿Qué sería la experiencia en el cosplay? ¿Los tipos de personajes que les gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta del cosplay? ¿Y por qué decidiste tomar el taller? Esas son las preguntas que les hago. Para conocerlos más y para saber más o menos su nivel de relación con el cosplay. ¿Ya? Y... Haciendo un resumen de todo lo que vimos. Más que nada, les presenté un poco mi carrera como cosplayers. Eh... Les mostré fotos. Ya analizamos las cuatro áreas que va a estar separado este taller. Que son la creación y confección. Props y armaduras. Loquillaje y pelucas de... Pelucas y lentes de contacto. Y... El último que son los tips para hacer sesiones de fotos. Y... Para la próxima clase. Vamos a analizar entonces... Cada... Eh... Proyecto que ustedes me manden. Vamos a analizar qué tipo de... Eh... Materiales. Piensan ustedes que van a necesitar. Y vamos a empezar a tirar algunos presupuestos. De lo que ustedes van a necesitar para poder realizar ese... Traje. Ese cosplay. Y cuánto es lo que ustedes creen que se van a demorar para realizarlo. Además... Eh... De eso. Ya vamos a entrar un poco... Eh... Más... Al tema de creación y confección. Y vamos a hablar sobre las telas. Sobre qué tipos de telas se usan para qué tipos de trajes. Hay muchos tipos de telas. Pero... Yo en estos... Ocho, siete, nueve años. Más o menos. Jejeje. Nunca tengo como una fecha muy exacta de cuando comencé. Pero... Durante todo este tiempo que yo he hecho cosplay. Eh... Siempre se repiten una cantidad de... Telas. Que son como las más... Las que más se usan para hacer cosas. Entonces de esas telas... Vamos a hablar. Eh... Y les voy a mandar también material aparte. Para que... Si es que tienen ustedes... Tela en su casa. Pueden comenzar a hacer un pequeño muestrario de telas. Y así ustedes... Cuando necesiten algo... Vayan al... A... A la tienda. Y lo pidan con el nombre exacto. Y... No se demoren... Tanto. Ya... Y así ya tengan más... Más... Eh... Experiencia. En esto. Y... Bueno. Eso. Espero que... Eh... Les guste este taller. Espero también... Su compromiso. Sé que... Está... Muy difícil... El tema ahora. El tema... Del trabajo. Salir. Etcétera. Eh... Esperemos que todo mejore. Si necesitan telas. Si necesitan ayudas. Si necesitan materiales. Pueden hablarme directamente. A... A mi Facebook. O... A... A mi correo. Y... Me dan las explicaciones de... De su... Eh... De cómo se sienten. O de cómo están ustedes preparados para hacer este taller. Eh... Como les digo. Está difícil. Pero... Entre todos lo podemos hacer. Eh... Yo tengo... Muchas personas que me ayudan. En este tema del cosplay. Y... Puedo... Eh... Facilitarles algunas... Cosas. Como lo que es maquillaje. Lo que es... Les de contacto. Así que... Nada. Espero que... Estén muy entusiasmados de hacer su proyecto. Que reflejen el cariño y el amor que tengan por ese personaje. Que lo hagamos entre todos. Entre todos podamos aprender cosas nuevas. Las técnicas. Porque yo no sé todo. Jejeje. Todos los días aprendo cosas nuevas. Y... Eso. Ya. Los espero en la próxima clase. Mándenme sus dibujos. Vamos a hablar de telas. Yes. Espero que les guste mucho. Adiós. 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 Adiós.